Ahora es mi turno Estoy listo para lo que sea Hola que tal amigos como estan espero que bien Bienvenidos yo soy J Naranjito y hoy Tengo miedo Tengo miedo, tengo mucho miedo Eso es verdad porque como estan viendo en el titulo y en la miniatura Vamos a comparar Free Fire con PUBG Mobile Y tengo mucho miedo Se la que me va a caer Estoy consciente de que me van a apedrear Probablemente sea crucificado Y tal vez no resucite pero Pero bueno hay que ponerle la cara a los problemas Cierto y porque lo digo Porque lo digo yo se que los jugadores de PUBG Después de este video van a quedar bien Consigo mismo incluso a algunos les va a dar igual Pero los de Free Fire van a coger la personal Porque a este juego que es un buen juego Aclaremos eso de primera Es un buen juego Free Fire Pero los jugadores de este juego Tan bueno Lamentablemente son de lo mas toxico que puede haber La comunidad de Free Fire es muy toxica Y nadie me va a dejar mentir Por lo cual tengo miedo Así que de primera les digo De primera De primera Cualquier comentario ofensivo Hacia Free Fire PUBG Mi persona O cualquier otro que esté comentando el video Será eliminado Eliminado Ya No tiene mas Yo no soy una persona a la que le guste la censura Es mas yo voy por todo lo contrario A mi me encanta la libertad Pero Me gusta la libertad Cuando no le hago daño a los demás Ese es el significado de la libertad Por lo cual Cualquier comentario Mínimamente ofensivo Borrado No quiero que mi canal Se convierta en un campo de guerra De fanboys de Free Fire No quiero eso Quiero Analizar Dos juegos de manera objetiva Eso es lo que vamos a hacer hoy Venga intro Y bueno Se me había olvidado Mencionarles que De verdad No Yo no tengo ningún juego favorito Ninguno me gusta mas que el otro Los he jugado ambos La verdad Y no tengo ningún favoritismo Hacia ninguno Es verdad Los dos me gustan Pero no tengo ningún favoritismo Por lo cual Trataré de ser completamente imparcial Mas que nada Porque evaluaremos Hechos Nuestra evaluación Se hará por medio de Hechos No de opiniones Aqui las opiniones No cuentan Ah y ademas No tomaré en cuenta Ni Free Fire Max Ni PUBG Nueva Era Ni ninguna otra De esas mamadas No Tomaré el juego En base Simplemente en base Para que sea lo mas justo posible Ademas En pantalla tendran Los aspectos Que vamos a discutir Cierto Entonces ya Sin nada mas que decir Comencemos Bueno Comenzamos con lo que Primero nos entra Por los ojos Algo muy logico Y bueno Pongo estos dos items En uno solo Ya que son Mutuamente esenciales Por decirlo asi Osea que no puedes tener Una buena optimizacion Sin tener unos buenos Graficos Ni viceversa De que te sirve Tener unos muy buenos Graficos Si no tienes Una buena optimizacion Pero bueno Lamento decirlo Para los fans De Free Fire Pero la diferencia Grafica entre uno Y el otro Es abismal Siendo claramente Superior PUBG Teniendo unos Graficos Muy realistas Muy bien Trabajados Que sinceramente Dan mucho gusto Ver para hacer Un juego De dispositivos Móviles Por otra parte Los graficos De Free Fire Son buenos La verdad No son tan malos Como todo el mundo dice No son excelentes Como los de PUBG Pero si son buenos Y ahora Hablemos de la optimizacion El otro punto De este item Ya que sin duda Este es el punto fuerte De Free Fire No hay discusion Free Fire se puede jugar En casi cualquier dispositivo De cualquier gama Evidentemente Jugar en un dispositivo De gama baja Va a empeorar La experiencia Y nunca va a ser lo mismo Que jugar en uno De alta gama Pero aun asi Se puede jugar Y en los gama media Ya es otra cosa PUBG no esta tan bien Optimizado En este aspecto Ya que solo corre bien De gama media Para arriba Y se reportan Muchos problemas En los gama media Por lo cual Me parece que Lo mas justo Seria de entrada Dividir este punto Osea darle uno A cada juego El muy merecido punto De graficos A PUBG Y el tambien Muy merecido punto De optimizacion A Free Fire En este apartado Quiero hablar primero De Free Fire Ya que si bien Tiene unos controles Muy sencillos Y faciles de comprender Para cualquier jugador Se sienten bastante Toscos Y la personalizacion Le quita Mucho al juego Ya que al querer Modificar el HUD Se esta muy restringido Por ejemplo La configuracion Para 4 dedos No esta disponible Ademas Si quieres intentarlo Aun sin modificar El HUD A jugar a 4 dedos A veces los controles No reaccionan A mas de 2 dedos En la pantalla Al mismo tiempo Asi que se siente Que el juego Te quiere limitar Y de una o de otra forma No te permite Alcanzar tu maximo Potencial como jugador Caso contrario De PUBG Mobile Ya que este presenta Una mayor fluidez En los controles Ademas de una Muy amplia Personalizacion Del HUD La cual permite Jugar de cualquier manera A los dedos Que quieras Como te sientas mejor Eso si La jugabilidad Es un poco mas dificil No es tan sencillo Hay muchas opciones En la pantalla Muchos controles Muchas cosas Pero este punto Se lo tengo que dar A PUBG Mobile Ya que sus controles No presentan Tantos errores Como los de Free Fire Ademas tienen Mayor fluidez Y un nivel De personalizacion Mayor El cual permite Ser un mejor jugador Poniendo esto El marcador 2-1 A favor de PUBG Sin duda El punto distintivo Y atractivo De estos juegos O sea Los Battle Royale Es el caer En un vasto mapa Lleno de posibilidades Por lo cual El mismo mapa Es un aspecto Fundamental A considerar A la hora De comparar Juegos de este estilo Así que seré Muy breve Free Fire Tiene disponibles 3 mapas Los cuales son Bermuda Purgatorio Y Kalahari Mientras que En PUBG Nos encontramos Con 4 mapas Erangel Miramar Sanhawk Y Bikendi Y mientras que Los mapas De Free Fire Ni siquiera Tienen Transicion Día Noche Cada uno De los mapas De PUBG Presentan Un aspecto Fundamental Y diferencial Por ejemplo Miramar Es un desierto Por lo cual Cada cierto tiempo Hay tormentas De arena Erangel Es una zona Más neutra Como Bermuda Para que se hagan A la idea Muy normalita Pero tiene Transición Día a noche Sanhawk Es un estilo Un tanto Más oscuro Más nublado Si me entienden Más pantanoso Por lo cual Hay lluvia Cada cierto tiempo Y en Bikendi Está ambientado En una zona Nevada Por lo cual Podemos ver Auroras boreales Y nevadas Por lo cual Es evidente Que tenemos Que darle Este punto A PUBG Mobile Ya que sus mapas Son muy superiores E interactivos Además Están mejor Diseñados La distribución De las coberturas De las casas Del loot Dejando El marcador 3 a 1 Para PUBG Alejándose Un poco De su rival Bueno Modos de juego Esto es algo Muy importante En cada juego Y debemos comenzar Con Free Fire Ya que este cuenta Con una amplia Gama de modos De juego Además de su Modo clásico Y aunque los modos No siempre están disponibles Siempre se va a apreciar La variedad El juego Cuenta con su Modo clásico Su modo Clasificatoria Duelo de escuadras Duelo de escuadras Clasificatoria Rey de las armas Ráfaga Invasión zombie Sobrecarga Y dispara y cúbrete Y a decir verdad Aunque son varios A casi nadie le interesa Los únicos Por los que la gente Espera Son el clásico Y el duelo De escuadras Mientras que los otros Casi que Prácticamente No generan Ninguna expectación Y la verdad No aportan Mucha variedad Excepto el de Invasión zombie Ese si que está Muy bien Y del otro lado En PUBG Mobile Encontramos Tres apartados El primero Es el arcade El cual cuenta Con tres modos Distintos Partida rápida Enfrentamiento De francotirador Y guerra Los cuales De igual manera Se abren Cada cierto tiempo El segundo apartado Llamado arena Cuenta con Cuatro modos De juego Enfrentamiento En arena Eliminación Por equipos Dominación Y asalto Y el tercer apartado Llamado play lab Tiene tres modos Los cuales Consisten en Enfrentarse Con diferentes Vehículos En diferentes Circunstancias Aquí tenemos El de Equipo de furia Cargamento Y modo invierno Y sin duda En este apartado PUBG se tiene que Llevar otro punto Más Ya que Sus modos De juego Son más variados Que es lo importante Que sean variados Más frenéticos Y sobre todo Más divertidos A diferencia De Free Fire Que solo cuenta Con un modo Que cumple Estas características El de duelo Por escuadras Y aquí Algo muy curioso Un datillo No quiero que No quiero que Nadie Diga nada Pero Pero Esto es un dato Muy curioso Y es que Cuando PUBG Publicó su exitoso Modo de juego De eliminación Por equipos Free Fire Al poco tiempo Desarrolló Su duelo De escuadras Algo muy Sospechoso ¿No? Yo solo digo Yo solo digo Pero el marcador Está quedando 4-1 Y ya es goleada A favor de PUBG La personalización Y el pase de batalla Es otro apartado Que resalta Mucho Dentro de lo repetitivo Que puede llegar A ser un Battle Royale Este apartado Nos permite Personalizar Nuestro personaje Las armas Que usamos Los vehículos Y un gran etc Y este punto Yo lo planeaba Repartir Uno para cada uno Ya que ambos Tienen una gran Gama de personalización De todo tipo Y para todos los gustos Y esto está Muy Pero que muy bien Es verdad Los precios De PUBG Son un poco Más altos Pero aquí El detalle Que determinó Mi decisión Y es que Es un detalle Muy Muy interesante Cuanto menos Y es que Las skins De armas De Free Fire No solo son Cosméticos No señor Ya que cada aspecto Le da al arma Diferentes características Y para el que no sepa Esto como se llama Se lo digo Son tres palabras Pay To Win O pagar Para ganar En español Diferente de PUBG En el cual Sus aspectos Son eso Aspectos Y ahora hablemos Del pase de batalla El cual se divide En dos Cosas que puedes obtener De manera Gratuita Simplemente Jugando Lo cual está Muy bien Y la otra Son Cosas que puedes Pagar Para conseguir Lo cual No diré Que está mal La verdad Porque es la única Manera que tienen Los juegos Gratuitos Para generar Ingresos Además de las Ruletas Y esas cosas Y en este aspecto Claramente superior PUBG Ya que el contenido Del pase de batalla Es muy interesante Es muy interesante Vale mucho la pena En cambio El contenido De Free Fire Es muy mediocre E inútil Simplemente Se siente Que está ahí Por rellenar Por lo cual Le daré Este punto A PUBG Ya que si hay Algo intolerable Intolerable En los juegos De este estilo Es el Pay to Win Ustedes dirán Pero Jota Las ventajas Esas también Vienen con desventajas Si claro Pero si tú Lo pones en una Balanza Que pesa más Las muchas ventajas Que te da Como por ejemplo El disparar más rápido O las desventajas Que te da Como quitarte Casi que un 1% De daño No sale a cuentas La verdad Y esto pone El marcador 5-1 A favor de PUBG El competitivo Es otro aspecto Muy importante Es la base De lo que hoy Conocemos Como los eSports Y esto ayuda A darle visibilidad Al juego Y en este aspecto Es superior Muy superior Free Fire Ya que sus eventos Competitivos Tienen muchísima Expectación No digo que PUBG No la tenga Pero es en menor medida Pero ojo Ojo Porque más gente Lo vea No quiere decir Que el competitivo De Free Fire Sea mejor Es verdad Que los dos Comparten aspectos Como el trabajo En equipo Y la táctica Pero vamos a ver Amigos Seamos completamente Sinceros La habilidad Que se necesita Para ser bueno En Free Fire Es ínfima Pero no es Un 1% De lo que se necesita Para ser bueno En PUBG Eso ya lo hablamos En los controles Por ejemplo Y déjenme explicarles Por qué Antes de que se vayan Del video A llorar Con sus mamás Un jugador Bueno de Free Fire Entre muchas Comillas El bueno Solo necesita Saber dar tiros A la cabeza Lo cual Ustedes dirán Que es complicado No Solo requiere Deslizar tu dedo Un poquito Para arriba Y poner la mira En la cabeza Además que este juego No tiene recorrido De balas Por lo cual No tienes que calcular Distancia Ni nada En cambio En el PUBG Mobile Incluso tienes que calcular Hasta el efecto Coriolis En las circunstancias Adecuadas Además de que Free Fire Tiene una ayuda De apuntado Muy fuerte Pero mucho Además de cosas Como el Pay to Win Y las paredes Glue Que si bien son algo Innovador Que no está mal Bueno innovador Entre comillas Ustedes saben a lo que me refiero Le quitan habilidad Al jugador En cambio Un jugador Bueno De PUBG Mobile Si necesita saber Controlar el retroceso De un arma No tiene auto apuntado Por lo cual Necesita el saber apuntar Debe saber moverse Muy bien Y conocer cada detalle De su entorno Y saber como lo puede aprovechar No puede sacar Una cobertura De la nada No tienes ninguna Ventaja Por tener un aspecto De arma O de personaje Así que creo que Con lo que acabo de explicar Se entiende Que PUBG No es un juego fácil Ni mucho menos Y en el competitivo Ni se diga Además Free Fire Esto es otro detalle Free Fire A la hora de emparejarte No diferencia Entre jugadores De dispositivos móviles Y aquellos que juegan En emulador Y todos sabemos La ventaja Que tienen los que juegan En emulador Por lo cual Esto resulta Anticompetitivo Por ende Le voy a dar el punto A PUBG Mobile Dejando el marcador 6-1 Ya que el competitivo De PUBG Mobile Necesita habilidad De verdad Habilidad real El de Free Fire No Y vamos con nuestro Último apartado Hablemos de la experiencia De juego Ya que en este punto Hay marcadas diferencias En esencia Free Fire Es un juego Casual Rápido Frenético Y divertido Con controles Muy fáciles de usar Lo cual atrae Mucho al usuario Casual Y si Hay que admitirlo Gente Free Fire Es muy divertido Te la puedes pasar Muy bien Si lo juegas con amigos Aún más Pero en cambio PUBG es un juego Más táctico Es un juego Un poquito más lento Más cercano A la experiencia De juego Nativo De PC O consolas No digo Que sea aburrido Ya lo hablamos En el tema De los modos de juego Solo digo Que Que se ve Es claro Que no surgió Para dispositivos Móviles Así que este punto Yo Yo en lo personal Lo voy a repartir Ya que no es justo Es muy subjetivo Determinar Que uno sea mejor Que otro Dejando así El marcador 7 a 2 A favor De PUBG Mobile Dándonos como claro Vencedor a este PUBG Mobile En nuestra comparación Y lo que les digo No quiero Que ningún fanboy De Free Fire Me venga a tirar Mierda Este video Porque su juego Perdió por una goleada Evidente Los hechos Están ahí Y los hechos Son hechos Son como el algodón No engañan a nadie Pero el hecho De que uno Sea mejor Que el otro O por lo menos Que ese resultado Nos haya dado Aquí en esta comparativa No convierte al otro Instantáneamente En una porquería Ojo con eso Jugadores de PUBG Si quieres jugar PUBG Eres libre de hacerlo Sin que nadie te juzgue Mientras tú no juzgues a nadie Lo mismo para el jugador De Free Fire Si te gusta más Free Fire Pues juega Free Fire Nadie te va a juzgar Mientras tú no juzgues a nadie Así que respetuosamente Me gustaría que dejaran su opinión En los comentarios Si te gusta más Free Fire Dime por qué De manera respetuosa Ya les advertí Al inicio del video No me va a temblar la mano En borrar cualquier comentario Además También si les gustó el video ¿Por qué no lo comparten Con sus amigos? Y además de eso Díganme ¿Qué otros juegos Quieren que compare? Y bueno gente Llegamos al final Y ya como para despedir El video Vamos a mandar Unos cuantos saludos ¿Cierto? A la gente que ha estado comentando Los videos Un saludo A Miguel Regueira Perdóname Alejo Tal vez después de este video Ya no me vean más Pero bueno Vamos a ver qué pasa Adiós 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 Adiós